Yo siempre he dicho en esta clase de encuentro que le pido a mis jugadores y se los pido no sólo como presidente sino como socio del Sevilla Fútbol Club con 53 años de antigüedad, que todo lo que tengan dentro lo vuelquen en el terreno de juego. Aquel que no haya vivido un derbi, y aquí hay varios que no lo habéis vivido y que jugaréis el sábado de titulares, pues preguntarle a algunos de los que han vivido mucho como Andrés Paló, Frederic Canuté o a algunos de los canteranos de Luna, Jesús Nava pasando por Antonio Reyes, por Salva, por Campaña, por Luis Alberto, por Facio o Diego Perotti que también lo han vivido en los escalafones inferiores, o por Javi Vara que es lo que supone un derbi para el aficionado sevillista. Por eso a mí me gustaría que fuerais consciente de que el sábado hay que darlo todo en el terreno de juego como si se terminara el mundo. Cuando termine el partido se acaba la vida. Bueno, pues igual.